En el arco Petroli, salta Petroli, llega al travesaño con sus manos, mira el balón, va Sánchez, tiró, Petroli, 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 con una mano, y la pelota después dio en el travesaño, continúa River, arriba, 3 a 2, y si convierte, se va a meter en la semifinal. Impresionante el arquero, porque no estuvo mal pateado este penal, el número 10 de Huracán, arriba, la tocó el arquero, dio en el travesaño y salió. Marcelo, esto tienen ustedes últimamente, dio en el arquero en el travesaño y salió. Es trabajo, hay que creer, hay que creer. El arquero, el travesaño y línea, y ahora River con la chance de liquidarlo. Si convierte River, se mete en la semifinal, y tendrá que jugar contra el ganador, contra el ganador de Estudiantes Gimnasia en el Clásico. Se define la serie, en Ezeiza, vendrá el tiro, ejecutado por Joaquín Panicelli. Tiro Panicelli, gol de River, se le escabulló por debajo del cuerpo al arquero Ferrari, 4 a 2, ganó River en la serie de penales, derrotó a Huracán. Atención que hay piñas, eh, atención que hay piñas, hay piñas porque creo que cargó un jugador de River, se fue corriendo. Sí, está Dulón en el lío, eh. Se fue corriendo el chico de River, aparentemente cargó a los de Huracán, y se tuvo que ir corriendo el penal del chico de River. Joaquín Panicelli lo hizo. No estuvo bien pateado, el arquero eligió bien, pero pasó por abajo. Alguien cargó, alguien cargó y se fue corriendo. Ya está en el vestuario. Lo jugó en Huracán, lo corrieron todos a ese chico. Quiero ir con Lerro, está en Ezeiza. Empataron 0 a 0 en los 90 en los penales, ganó Estudiantes, 4 a 2, derrotó a Gimnasia. Y tendrá que jugar frente a River en la semifinal del campeonato de reserva. Estudiantes River en la semifinal, después decime dónde. Si en La Plata, ¿quién fue? En La Plata, primero fue. En La Plata. Claro. Se va a jugar en La Plata, Estudiantes River, la semifinal de reserva. Festejan los chicos de Estudiantes en Alambrado, con los hinchas que fueron un montón. Gimnasia había festejado en el torneo regular, pero en la serie que define quién pasa y quién no, el que festeja es Estudiantes de La Plata. Se queda con el Clásico, bien por los chicos que se saludan, se abrazan, no como en Ezeiza. ¿Qué pasó Yarroch en Ezeiza? Que aparentemente un chico de River cargó a lo de Huracán y lo corrieron hasta el vestuario. ¿Cómo va? ¿Cómo andas, Gustavo? Abrazo grande para todos. Sí, lo que ocurrió es que Felipe Salomoni festejó la victoria por penales por 4 a 2 del equipo de Jonathan La Rosa. Algunos futbolistas de Huracán interpretaron que los estaban cargando y por eso se les fueron encima. Salomoni, ustedes lo van a recordar, es el pibe que, por ejemplo, jugó de lateral izquierdo contra Sarmiento en Junín. Aquel día en el que Marcelo Gallardo debió poner mayoría de suplentes, equipo alternativo. Me acuerdo, me acuerdo, claro, jugó de lateral. Exactamente, de lateral izquierdo, bueno, los jugadores de Huracán interpretaron que se excedió en el festejo, que dijo alguna palabra de más, por eso se les fueron encima y hubo, a ver, entredichos, empujones. River ha pasado a la semifinal, lo va a enfrentar a estudiantes, fue 0 a 0 el 2-90 y 4 a 2 en la definición desde el punto del penal. Para River anotaron Franco Alfonso, Lucas Monzón, el pibe Esteban Fernández y Joaquín Panicelli, Franco Petrol y le atajó el penal a Patricio Pizarro. No, lo vimos, toda la serie de penales, pero me quedé con el tema del final, porque un chico, no sabía quién era, me diste el nombre ahora, cargó a los muchachos de Huracán y lo corrieron hasta el vestuario. Fíjate que no pudo festejar a ese chico con los compañeros, porque lo corrieron todos los Huracán y se fue al vestuario. Están festejando los de estudiantes ahora con paraguas, con la camiseta, en el centro de la cancha se fueron los de gimnasia, ganó estudiantes, estudiante River entonces la semifinal. Bueno, lo que es el fútbol argentino en todas las categorías, porque vos fijate que la presión por ganar se da siempre, empataron los dos partidos 0 a 0 y otra vez penales. Como en aquellos cuartos de final de primera del año pasado, los dos partidos 0 a 0 y a penales. ¿Será un atisbo de lo que ocurra en la primera división? Veremos. Son otros equipos, ¿no? Futbolísticamente creo que hay mucha diferencia entre Racing y Aldo Sibi. Sí. River y Tigre, por ejemplo. Pero es fútbol argentino, te la pueden complicar sin ninguna duda. Pasa en la Copa Argentina, ¿cómo no va a pasar en primera? Y Arroch, ya vuelvo con vos, dame si tenés el equipo de River. Sí, Gustavo, a ver, para mañana una sola duda. Simón o Pochettino, el equipo se entrena a las 5 de la tarde en el Estadio Monumental. Armani en el Arco, Andrés Herrera, Pablo Díaz, David Martínez y Casco, Enzo Pérez, Simón o Pochettino, Enzo Fernández, de la Cruz, Barco y Julián Álvarez. Gustavo, después quiero hablarte de la situación de de la Cruz. La pregunta es la siguiente, y les dejo el título para más tarde. ¿Son los últimos días del uruguayo con la camiseta de River? Se los dejo abiertos para después. Ah, bueno, ya vuelvo. Sara, te bienvenido de nuevo. Bueno, gracias. En principio, Gustavo, domingo. Esa es la idea. Domingo, 22 de mayo, en el Mario Alberto Kempe, falta el horario. Allí tendrían los finalistas el mismo tiempo de descanso. No hay ningún tipo de protesta, de problema allí. Así que estamos esperando la confirmación oficial, pero en principio es esto, Gustavo. Bueno, así que el ganador de Estudiantes Argentinos jugará con el ganador de River Tigre. Ahí va Huracán. Ese va Huracán. Ese va Huracán. Y en la Nuba... Sábado 15.30. Exacto. Sí. Sábado 18.30, Chicho, en cancha de Lanús, el ganador de Boca Defensa con el de Racing Aldocibi. O sea, que puede haber un Boca Racing, un Defensa Aldocibi, pero puede haber un Boca Racing en cancha de Lanús, 18.30, Leo. Claro. Exacto. Claro. Recordemos que Estudiantes juega en Brasil el martes, la quinta fecha de la Copa Libertadores de América. Ojo con eso. Boca también juega el martes con Corinthians, 21 a 30. En la Bombonera. Eso es el martes, correcto. Rivers ya juega el jueves en el Monumental ante Colo Colo. No se enojen, eh. Estudiantes tienen un partido bravísimo en el argentino. Todos tienen bravo. Y River, y yo creo que Tigre no va a ser fácil tampoco, eh. Porque están como impuestos ya las semifinales y a mí me parece que es bastante cerrado. Y hoy Defensa con Boca es cerrado también. Tigre no mostró, bueno, estuviste conmigo, un buen nivel contra Boca. No, no, fue mal, sí. Va a haber cambios me parece, eh. Pero tenía la gran presión de clasificar Tigre. Hoy la gran presión, mañana, en realidad, la va a tener River. No tiene River en los partidos porque tienen apoyo masivo, Gallardo tiene una espalda gigante. La mayor responsabilidad recae sobre River. Sí, sí, la tiene River. La tiene Boca hoy, la tiene Racino hoy, la tiene estudiante de mañana. Por eso marco la diferencia. El otro día Tigre estaba presionado. Sí. Porque llegaba... No, ahora esto es una yapa. Tenía que clasificar. Esto es yapa. Entonces, eso por ahí se notó, viste, que estaba como maniatado el equipo. Entró de esa manera. Ya, mañana cambia. Ya, la gran responsabilidad recae sobre River. ¿Y a Roch? Gustavo, buen mediodía para todos. Porque vos dijiste también, cuando ganó tres partidos seguidos, pues es un tipo muy resultadista. Cuando ganó tres partidos seguidos Martínez, que era técnico tuyo, ¿no? ¿Cuántos técnicos tenés? Tenés dos técnicos menos que el álbum de Panini. Tenés más técnico que el grabarní. Tenés más técnico de los que yo saludo. Me gustaron mucho, Ricardo. Las primeras siete, ocho fechas de Tigre. ¿Hasta que perdió? Pero muy atractivo. ¿A vos te gustaba cuando ganaba? Cuando le ganó a... Le ganó 4-0 aquí en Aplatense. Ahí te gustó. No, pero un equipo que tenía mucha frescura en ataque, que atacaba bien. Mucha frescura tenía. La pelota, bueno. Bueno, pero no me quiero desviar, Gustavo, porque hoy te anticipé un título vinculado con De la Cruz. Y quiero meterme un poquito con eso y después te doy el probable de River para mañana en el Monumental. En estos momentos están quedando menos de dos mil entradas para el partido de mañana, así que en un rato nada más se van a agotar los tickets para el choque frente a Tigre. Pero te dije, me pregunté si son los últimos partidos de De la Cruz con la camiseta de River y esto tiene que ver con lo siguiente. El año pasado River le renovó por un año el contrato a De la Cruz y vence el vínculo en diciembre de este año. Es decir, después del Mundial, De la Cruz quedaría libre. ¿Cuál es la situación? Es la siguiente. River va a renovarle en breve el contrato a De la Cruz, pero el uruguayo tiene una promesa de venta para irse en el mes de julio si llega a una oferta razonable del fútbol europeo porque ya lleva desde 2017 con la camiseta de la banda roja. ¿Qué clubes están interesados en él? Hay dos de Europa que están hablando con su representante, con Paco Casal. Se trata de la Regal Sociedad y del Fenerbahce de Turquía. Entonces, el futbolista tiene la promesa de irse y yo no descarto para nada que a mitad de año vengan con toda la carga por él desde el fútbol europeo. Bueno, es un jugador importante. Es la plata y asegurarse el futuro o la gloria porque ninguno de esos dos equipos está a la altura pero ni por asomo de lo que es River futbolísticamente hablando, ¿no? Ahora económicamente, bueno. Ahí está el tema. Igual lo puede reemplazar porque River la verdad tiene siempre uno atrás, siempre uno en la cola esperando para jugar. Se le va a Julián Álvarez a jugar al equipo modesto del Manchester City que Guardiola se arregla con lo que tiene. Apenas compró a Haaland en 150 millones de euros. Así que se le va a Julián, veremos a quién trae. Y a Roch, ¿cómo forma River mañana? Bueno, Gustavo, Simón Opochettino es la incógnita en el equipo del muñeco. En el arco Armani, Andrés Herrera, Pablo Díaz, David Martínez y Milton Casco. En el medio, Enzo Pérez, Simón Opochettino, Enzo Fernández de la Cruz y arriba Barco con Julián Álvarez. Al banco de los suplentes mañana va a ir Jonathan Maidana. Le dieron el alta médica en la jornada de ayer, está recuperado de la distensión. Entonces, se suma Maidana a la lista de concentrados. A las 5 de la tarde se entrena el equipo del muñeco. Último ensayo y ahí veremos si muestra la carta, si hace la práctica de pelota parada para saber si va Pochettino de nuevo o el chico Simón. Y en cuanto a Matías Suárez, Gustavo, ayer los jugadores les festejaron el cumpleaños. Y desde el cuerpo médico me ratifican que, en el mejor de los casos, va a llegar, va a volver a jugar, si Uribe la accede a la final de la Copa de la Liga, no antes. Ni cuarto, ni semifinal, ni tampoco con Colo Colo por la Copa Libertadores. Abrazo ya, Rocho. Hasta luego, abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!